¿Tenemos noticias? ¿Tenemos noticias? Oye, dicen que este cantante es Hugo Castejón. Es un mandiz que no tiene problemas con que él andaba con Marta Sánchez antes y ahora se la encuentra en la calle y no sé qué y tal y cual y en verdad puede convivir con ellos. Vamos a ver qué nos dice Leani. Mentira. Y aquí tenemos a un galán español, nada más y nada menos español, a Hugo Castejón. Oye, y aquí está promocionando su nuevo sencillo. Se llama You'll Be Mine, que significa en español, como sabéis, serás mía. Estoy mirando a nadie, pero bueno, al gafo de sol no se nota. Bueno, y es una canción que hemos grabado entre Madrid y, no, perdón, entre Barcelona y Londres de tipo, pues, EDM, o sea, música electrónica así bailable y tal, con la que hemos hecho el número uno en España. Por ahí me enteré que tú eres ex de Marta Sánchez. ¿Cómo es eso? Y para los que no son, es acá Marta Sánchez. Cuéntame, ¿es medio complicado cuando la ves y todo esto o caron en buenos términos? En los temas de cuando coincidimos en conciertos, vamos, yo por mi parte, encantado. O sea, no, a ver, yo creo que hay que ser profesional y hay que tener separado lo que es la vida personal y la profesional, ¿no? Y a mí si me contratan para algo, pues, oye, yo voy donde sea. Soy una persona flexible e intento tener muy buena relación con todas mis exes. ¿Una persona flexible en qué sentido? Oye, a ver, a ver. Uno dice que es flexible intentando decir que es, pues, una persona tolerante, abierta. Piensa en mala y en... ¿Cuáles son las cosas que tú le ves a la mujer y las que más te gustan? No nos vamos a engañar. Me parece muy importante también que tenga un físico atractivo, es en lo primero en lo que nos fijamos, ¿no? La mirada, una mirada bonita, que tenga un poco de sensualidad también. Creo que es algo que me gusta y, bueno, que sea una chica así fácil en el sentido. Él está aclarando fácil en qué sentido. Es que lo hago fatal, ¿eh? Espero que os guste mucho, que lo bailéis, que lo cantéis y que saltéis con él a muerte, como decimos en España. ¿Y cuál es la traducción de You'll Be Mine? Serás mía. Oye, muy rica la canción y todo, pero como así que una chica fácil, oye, ¿eso qué fue? A mí me gusta trabajar mucho. Oye, fatal, pero lo que más me gustó de esta nota es que en verdad se lleva bien con su exesposa, eso dice muchísimo de su personalidad y la verdad que es súper bien. Yo conozco muchas personas que llegan a tener ese éxito de tener una buena relación con sus ex maridos o ex esposas y se llevan súper bien y además súper guapo el muchacho. Siempre queda algo ahí, un You'll Be Mine. ¿Tú dices? Yo no pienso eso. No le conviene para nada ser enemiga.